Buenas noches, bienvenidos a Viviana con Voz. Si querés, acá la mina con Parole, Parole, Parole. Hoy escuchaba a Mina y dijiste el título de esta editorial. Parole, 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 palabras, palabras. Y más palabras, palabras sin contenido. Palabras sin profundidad, palabras sin mensaje. Palabras que son mentiras. Palabras. Solo palabras las que escuchamos del presidente Alberto Fernández. Muchachos, cumpas, el tiempo se está terminando, se está acabando. Y Parole, Parole, Parole. Es lo único que tienen, palabras y más palabras. Sus palabras no tienen consuelo para la gente que la está pasando muy mal. Sus palabras, Parole, 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 ya no dicen absolutamente nada. Y es una pena porque el pueblo, la gente, la mayoría los eligió, los votó. Pero ustedes solo tienen Parole para ellos. Ahí lo vemos. ¿Tiene un poquito de audio eso? ¿Se acuerdan cuando cantaba Alberto Fernández? Vuelve, vuelve que me hace mal. Diré, no, no lo resisto. Pero hoy me acordaba eso, ¿no? El que trajo al borracho, que se lo lleve, decía Bernie. Pero decía, recién vi que ya estaba de regreso a Argentina la ministra Batakis. No dio conferencia de prensa, no habló. Algunas cosas se supieron, pero no por ellos. La gira de Batakis por Estados Unidos fue un desastre. Dicen que mañana, cuando llega, o tal vez el fin de semana, van a dar a conocer los anuncios, las novedades. Ahora tenemos un nuevo dólar para el campo. Voy a preguntarle a mis invitados hoy, ¿cuántos países tienen tantos dólares como nosotros? Para mí igual están tan perdidos que ya no saben ni qué cuernos va a anunciar mañana o por estos días la ministra de la Flores. En Argentina, lamentablemente, todo es confusión. Hoy me dijeron si quería traer a la planera piquetera y la verdad que les dije no. Mientras preparaba este editorial, la estaba mirando en el zapping de la tele y me dio entre vergüenza ajena, hartazgo, cansancio. Tenemos que seguir laburando como bestias todos los argentinos para seguir manteniendo a toda esta vagancia. Estoy harta, harta. Le dije no, que se la lleve otro programa. Ya nadie cree, y acaba de empezar a ser ministra de Economía Batakis, ya nadie cree en su palabra. Hoy el gobierno está contento porque el dólar estaba 3.23. Estaban contentos. Cuando bajó un poquito, después subió un peso. Después están contentos con un dólar a 3.23. En realidad no está estable un joraca el dólar a 3.23. Parole, parole y parole, basta. Batakis asumió con un dólar a 2.35 el 4 de julio. La verdad, todo parole. La verdad que duele un montón la Argentina. Hoy vamos a conversar con Roberto García Moritano y con dos venezolanos. Con dos venezolanos. Hola Roberto, no había visto que ya... Con dos venezolanos. A uno lo conocí en un Cabify. Yo les conté el otro día que le pregunté al venezolano. Iba el médico y le digo, a ver, digo, contame. Me dice, en Venezuela están comiendo mierda. Y en Argentina, y me dijo, tienen ganas de probarla. Y al otro venezolano lo conocí en la puerta. Los dos son universitarios. Lo conocí en la puerta, Alejandro, anoche, mientras hablaba con mi equipo. Y se acercó a saludar, a sacarse una foto y le dije, ¿querés venir mañana? Así que hoy vamos a hablar con dos venezolanos. Porque justo escuché, además, que hoy en una radio muy conocida dijo Moritano que estábamos a un paso de ser Venezuela. Vamos a hablar hoy con dos venezolanos que nos van a contar hace muchos años que trabajan en la Argentina. Pero decía, ante empresarios de Wall Street, Batakis dijo que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente lo dijo. Decíamos, ¿quién será? La banca Alberto, la banca Pelle, ¿quién la banca? Bueno, hoy lo dijo ante empresarios de Wall Street, que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, esta devaluación es toda tuya. Digo que da pena Batakis y también, si no fuera, que es trágico, da gracia al presidente Alberto Fernández. ¿Lo vieron hoy al presidente Alberto Fernández? Tenemos las imágenes de Alberto Fernández en Chapadmanal, ahí lo vemos. Fue, no sé, como a inaugurar un micro, hoteles. El país se está prendiendo fuego y el presidente paróle, 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 sigue hablando y no diciendo nada. Le soplaban los nombres de los ministros. Hablaba de los pobres, de los que menos tienen. Presidente, los que usted dice que son los que menos tienen ya no tienen nada. Los que menos tienen Fernández ya no tienen nada. Pero quiero que veamos al presidente Alberto Fernández hoy inaugurando un hotel. La vice hotelera y el presidente hotelero. Paróle, 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 míralo. Estamos poniendo en marcha uno más de los nueve hoteles que componen este complejo turístico de Chapadmanal. Pero recién hablaba con Matías que cuando llegue este verano, el verano del 2023, vamos a tener funcionando los nueve hoteles de Chapadmanal. Pero en el 2019, cuando nosotros llegamos al gobierno, el presupuesto destinado al turismo social solo representaba el 8% del Ministerio del Turismo. ¿Eso qué está diciendo? Que a nosotros nos interesaba el turismo social y que a otros no les interesaba. Que a nosotros nos interesaba que pudieran acceder a estos hoteles los que menos tienen y que a otros no les interesaba. Yo recuerdo cuando era jefe de gabinete de Néstor, siempre vivo en cada uno de nosotros, la preocupación que tenía porque Chapadmanal vuelve a ser lo que había sido en su tiempo, orgullo de los argentinos, lugar de esparcimiento de argentinos y argentinas. Vamos a ponernos en marcha de una vez y para siempre, para que recuperen el trabajo, para que recuperen un empleo formal, para que disfruten de los derechos que los trabajadores tienen, gracias a Perón y gracias a Evita. ¡Viva Evita! ¡Viva la Argentina! Bueno, el gordo es puro parole, parole, parole. Dice que le importan los que menos tienen. Parole, parole, parole. La verdad, presidente, los que menos tienen ya no tienen nada. Y se la pasa hablando de cuando él era jefe de gabinete y Néstor y Néstor y jefe de gabinete. Yo creo que el presidente no estaba obviamente a la altura de ser presidente, por eso lo máximo a lo que podía llegar era ser jefe de gabinete y lo sigue recordando cada vez que puede. Y además se lo escuchaba más cómodo cuando habla de cuando él era jefe de gabinete que de Alberto Fernández como presidente. Y además el presidente no para de hablar de las vacaciones, presidente, la gente no tiene trabajo. No estamos pensando en vacaciones, estamos pensando en trabajo. Los pobres piensan en trabajo, no en vacaciones. Así que las vacaciones de las que usted habla están al dope. De verdad que si no fuera... Que es una tragedia la Argentina con Alberto Fernández diríamos que es hasta gracioso. Es una cosa de locos este presidente. Parole, parole y parole. Alberto Fernández ya se convirtió en un presidente absolutamente decorativo. Habla pero no dice absolutamente nada. Parole, parole y parole. Hasta los que estaban en el acto lo miraban como diciendo... ¿De qué está hablando Alberto Fernández? Siempre que habla y está cerca Daniel Scioli, Daniel Scioli, obsérvenlo, lo mira como diciendo... ¿Por qué le tocó a él y no a mí? Pero esta es la agenda que le está tocando al presidente Alberto Fernández. Una agenda decorativa. Es una locura. Hoy fue inaugurar un hotel, un micro. En poco tiempo Alberto Fernández va a terminar conduciendo un micro escolar y va a ser un montón. Esta grogui está absolutamente knockout, el presidente de todos los argentinos. No entiende lo que pasa entre Cristina Fernández de Kirchner y la realidad lo están cagando a palos. Quiero que lo escuches al presidente Alberto Fernández hablando una vez más del campo y sigue peleando. Dice que algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender. La verdad, parole, parole y parole. Una vergüenza, míralo. Estamos creciendo, tenemos dificultades. Algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que le permitan a la Argentina seguir produciendo, seguir dando trabajo y seguir creciendo. Hemos logrado crear 1.200.000 puestos de trabajo en este tiempo. Hemos logrado que la desocupación sea inferior al 6%. No nos han parado, hemos seguido con nuestra lógica. Es increíble, además decís, va, hasta deje de gritar, presidente, deje de gritar, que el humor social no está para que usted nos siga gritando. Estamos malhumorados los argentinos, estamos enojados, estamos embroncados y usted nos sigue gritando y se sigue enfrentando a la gente del campo. Increíble. Parole, ¿cómo le jode a este gobierno la gente que labura y que se gana su guita dignamente? A esa gente el presidente los llama especuladores. Parole, parole y parole. A otro que le gusta hablar al Dópez, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que últimamente se ocupa de cualquier cosa menos de la seguridad. Aníbal Fernández, ministro nacional, Aníbal Fernández descartó mandar policía a las cuevas porque quiere ir con la federal a la rural. Parole. Escuchalo. Sigo, 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 tranquilos, tranquilos, chicos, sigo, sigo. El gobierno quedó claro que la quiere pudrir toda con el campo, ayer lo dijimos. Y en vez de seducirlo, porque es un negocio para todos, lo maltratan. Prefiere el gobierno subir al ring, al campo, una vez más. Se olvidan de la 125 o no, o se acuerdan demasiado. Recordemos lo que decía el presidente. Sobre el campo. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. Y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado. El gobierno necesita los dólares del campo y el presidente parole, parole, parole. Este presidente no para de tirarse tiros en los pies. Es como que yo te quiera pedir un favor a vos y te pute. Me vas a hacer el favor no de ninguna manera. Las palabras del presidente están sirviendo para sumar más odio y él no se está dando cuenta. ¿Se acuerdan en campaña el presidente Alberto Fernández que decía que él era el presidente que venía a cerrar la grieta? Parole. El presidente Alberto Fernández y este gobierno todo el tiempo están agrandando la grieta, generando más grietas. Todo es parole, parole, parole. Rompieron un silo bolsa. De verdad te da mucha angustia mientras van preparando esta movida, este piquete, los piqueteros que hacen para el sábado, para ir a la rural y pudrirla todo con el campo. Pero mirá este video, este ataque, destrozando silo bolsas. Una vergüenza. 23 de julio de 2022. Así son las cosas. Así se actúa. Presidente, generando odio y provocando esto. ¿A usted le parece correcto esto? Esto es alimento para la gente pobre. Alimento para el mundo. Dinero para Argentina. El único sector que hace entrar millones y millones y millones de dólares al país. ¿Así se actúa? ¿Esta es la forma? Por favor. Siguen mostrando con este ataque el odio que tienen con y por el campo. El único objetivo de esta gente es hacer daño y lo están logrando. No aprendieron absolutamente nada de la 125. Y decían que volvían mejores. Parole, parole y parole. Mirá. El ultraquillenista Pablo Zurro, jefe comunal de Pehuajó, aprovechó para advertir al campo. Uf, defendió a la vicepresidente. Sepan que Cristina Kirchner no está sola. No estoy amenazando. Estoy advirtiendo. Pablo Zurro de Pehuajó. Un intendente kirchnerista pidió un DNU para obligar al campo a liquidar soja. Si no es un apriete, se le parece bastante. Ya los vecinos de Pehuajó saben a quién no votar, ¿no? Me imagino. ¿Cómo le gusta el kirchnerismo obligar y prohibir? A ellos les encanta que hagamos lo que ellos quieren y como ellos quieren. Eso se llama autoritarismo. Ojo, Alberto, que Cristina está con muchas ganas de agarrar a la picera. No puede más. El que no quiere nada, la reina de Tolosa, es el exministro de Economía, Martín Guzmán. Mirá cómo se mostró y es como la novia despechada que se muestra en redes con otro, con uno que le gusta. Economía, reapareció Guzmán tras su renuncia. Se mostró como un empresario vinculado al campo. Volvé que te perdonamos. Batakis era peor. A Batakis le sale todo mal y él se muestra como despechado. Se fue a la mierda, renunció por redes sociales. Y ahora pensamos que él era mejor que Batakis. Increíble. En tres semanas se devaluó como loco. El dólar se fue a las nubes. Ahí lo ves a él, como el novio despechado. Dicen que los del Fondo Monetario Internacional no se la tragan ni un poco a Batakis. Necesitan los dólares. Y en vez de hacer un dólar soja, están pensando en cualquier cosa. Parole, parole y parole. Este fin de semana vamos a ver a los piqueteros apretando a la gente del campo. Esa es la Argentina que quieren, una Argentina enfrentada. Entonces, ¿qué hace Guzmán? Yo tengo un amigo que es del campo. Díse, saca una foto con un empresario vinculado al campo. Esta es la estrategia de Guzmán. Está mostrándole a Cristina que si él seguía con el campo, las cosas podían mejorar. Otro exministro que reapareció como Martín Guzmán es Culfas. Vergüenza ajena. No habló de política, no habló de producción ni de corrupción. Ahora toca la guitarra. Culfas, ¿se acuerdan? El que denunció corrupción. Y Cristina lo rajó con un tuit. Ahora se muestra con la Germu por televisión. Esto fue en el canal de la ciudad. Tocando la guitarra como Alberto. Parole, parole y parole. Míralo, una vergüenza. A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé querer Quiero volver Volver, volver La verdad que como ministro de la producción toca muy bien la guitarra. Vuelven a Chabela Vargas, si van a hacer eso pongan a Chabela Vargas, déjense de joder. ¡Qué vergüenza! Otro guitarrero para cortarse las venas, boludo. No da para más. ¿Saben qué? Esto no tiene arreglo, ¿no? Ponele que te fuiste y te fuiste mal. No va. Decir a tu Germu, mirá, poneme un reemplazante, gorda. La verdad no da. La mujer es mexicana, toca con los Matías, que son este y el otro. Son dos payas, son Caroso y Narizota. O sea, yo pensé que iba a pasarlo con la denuncia. No pasa nada. Y el tipo toca la guitarra, el país está prendido a fuego. Dale, que te reemplace por otro tu Germu. No es tan importante. Parole, parole, parole. Hablando de guitarreros, recordemos al otro. Mirálo, mirálo, el profesor hippie. Ah, Dios. Escuchalo tocando la guitarra, mamita. Y si no, no sé la parole morida. Que te cuanta su poesía de haber andado y cantado. Sé que el rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Sé que el rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que a ti nadie pueda dar la respuesta Presidente, presidente, deje la viola y póngase a gobernar Por favor, dejen de guitarrearnos los exministros, los ministros Todo es parole, parole y parole Hablando de parole, parole y parole Abuelas y Andela Cruz ya saben, católica, apostólica, romana Pero la verdad que esta foto, esta foto pensé que era una joda, ¿entendés? Y era de verdad No la puse ayer porque dije, no tengo tiempo de chequearlo Pero es verdad Está desatado el Papa Parece un village people Está igual a un village people, por favor Igual me puse a buscar y dije, no, pará, pará, un village no Ah, porque podría ser también, ¿no? Es el Papa Ustedes entienden, el tipo que denunció corrupción con el gasoducto Néstor Kirchner Está tocando la guitarra con la Germu, el canal de la ciudad Presidente, va y inaugura un micro por Evita El Papa, ya sé que fue una buena causa Pero no era necesario ponerse eso en la sabiola, Papa ¿Qué quiere que le diga? Igual yo soy una mujer muy grande Pero bueno, cuando era muy chica Había una publicidad de Aurora Grundig Los más chicos no saben, los más grandes lo van a conocer Y yo creo que el Papa está igual al de esta publicidad Míralo, Dios Grande jefe, ¿usted qué entrada tiene? Esta y la de servicio Digo, en Australes Normal, ¿verdad? Coditos de oro ¿Y esta carpita? Acer herencia de Tatar, jefe Sí, ¿y todos estos artefactos? Con ahorra grande, Aurora Grundig, grande jefe, poder Está igual, ¿eh? El cacique de Aurora Grundig Está igual, la verdad que es como mucha información, ¿no? La que tenemos No sé, yo primero dije, se fue un baile de disfraces Pero no, es el Papa Quiero que veas este tape pidiéndole perdón a los indios de Canadá Francisco, parole, parole, parole Míralo Ahí está, entra Pongan el tape, chicos, ¿qué pasó? Pongan el tape, pongan el tape, pongan el tape Bueno, es lo que tenemos, es el Papa que tenemos La causa era muy noble, podría haberse evitado eso, la verdad No sé qué está pasando al Papa Si le cambiaron la medicación Si no se la están dando Que Dios me perdone, pero esto para mí ya es un montón Esto para mí ya es un papelón Parole, parole y parole Ya no sabemos Es lo que es el Papa Y aparte se lo ve cómodo, ¿no? Se lo ve, lo pidió para el fin de semana Hablando del Papa Sí, se ríe Spilman, pero de verdad No, ese me queda lindo, pongan el ome, lo dejo Una locura Hablando de amigos del Papa Mirá este tape de Cristina Fernández de Kirchner Si no terminamos locos este año No terminamos locos nunca más, de verdad En este video que vas a ver ahora ella Cristina Fernández de Kirchner La vice Avala la renuncia del presidente Fernando de la Rúa ¿Hara lo mismo con Alberto? Parole, parole, parole Escuchala ¿En algún momento los diputados evaluaron hoy Darle algún tipo de apoyo de la Rúa? ¿Siempre se supo que no había ya? ¿Que ya estaban las cartas echadas? Me parece que la revocatoria popular Ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte Que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional El presidente, el expresidente hizo la traducción institucional De lo que había pasado ayer en la calle Presentando su renuncia Los gobernadores están reunidos hoy en San Luis Y mañana está convocada la asamblea legislativa Para las 11 de la mañana ¿En algún momento los diputados evaluaron hoy Darle algún tipo de apoyo de la Rúa? ¿Siempre se supo que no había ya? O sea, que ya estaban las cartas echadas Me parece que la revocatoria popular Ayer, la revocatoria popular de mandato fue tan fuerte Que me parece que lo que se necesitaba era una traducción institucional El expresidente hizo la traducción institucional De lo que había pasado ayer en la calle Presentando su renuncia Los gobernadores están reunidos hoy en San Luis Y mañana está convocada la asamblea legislativa Para las 11 de la mañana Lamentablemente cada día están más parecidos Igual ya creo que Alberto lo ha superado Fernando de la Rúa Ya él le renunció tres veces Ella lo contrató como chivo expiatorio Ya no le sirve para nada Pero igual quiere que se quede hasta el final Porque tiene que ser lo responsable de esta tragedia Que vivimos los argentinos Toda la culpa ella quiere que sea de él Ahora estamos en una situación realmente muy delicada y muy difícil Hoy vamos a conversar con Roberto García Moritán Y con dos venezolanos Que hace muchos años viven en la Argentina Dos hombres muy jóvenes Universitarios que vinieron a probar suerte en la Argentina Porque huyeron de Venezuela ¿Estamos cerca a un paso de ser Venezuela? El presidente Alberto Fernández llega al Mundial Hablando de Mundial Esto es increíble También son amigos de Cristina Mirá ahí los ves y de Alicia Kirchner Esto es maravilloso Pablo Grasso El intendente de Río Gallegos Ahí con Cristina y con Alicia Se mandó una hermosa movida populista con Laguita del Pueblo Sortea un viaje al Mundial de Qatar Para participar tenés que sacarte fotos con algunos funcionarios Que él te designe Todo es parole, parole, parole Míralo por favor ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Argentina, que estamos haciendo! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Argentina, vamos! Uno de nosotros va a poder viajar a Qatar 2022 Para disfrutar los tres primeros partidos de nuestra selección argentina Con la cobertura de pasaje ida y vuelta Las entradas a los estadios El traslado hacia cada uno de ellos Y media pensión de alojamiento Pero antes vas a tener que ganar el concurso Para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad Sacate una foto con una de las personas seleccionadas en Río Gallegos Imprimila Responde tres preguntas escritas en el dorso E ingresa el papel en una de las urnas ubicadas en la Municipalidad de Río Gallegos ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad? ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Cruz? Río Gallegos virá presente en Qatar 2022 Y vos podés ser esa persona Participá y ganá Municipalidad de Río Gallegos Intendente Pablo Grasso Esto es joda, ¿no? ¿Esto es joda? ¿Estos son nuestros funcionarios? ¿El sorteo del intendente de Río Gallegos colisiona con la generación de empleo? Batakis Son una vergüenza Esto es joda Todo es campaña y todo es campaña con la nuestra ¿Cuál es la prioridad del intendente de Río Gallegos? ¿Las cloacas? ¿El agua potable? ¿El asfalto? Esto es populismo al palo Esto es una vergüenza Las cloacas son para todos Este viaje a Qatar es para uno solo ¿Cuáles son las prioridades de este intendente de Río Gallegos? Me pregunto todo el tiempo cómo razona esta gente Bueno, claramente no razonan Esto es absolutamente patético Esto es una vergüenza Esto es una irresponsabilidad Y después te dicen que a ellos les importa mucho la gente Mentira Todo es parole, parole y parole Seguimos con los K Víctor Manzanares La nueva vida del contador ¿Se acuerdan de los Kirchner? Que reveló los datos ocultos de los Ahí está De los señores del sur De los monarcas ¿Cómo puede ser que todavía haya gente que no acepte Que los Kirchner son corruptos? ¿Por qué no devuelven toda la que se afanaron? Toda la que se fugaron Los Kirchner son como la chiquile gran Traen suerte, viste Que llenaron de guita jardineros Bancarios Jardineros, testaferros, amigos Todo con la nuestra Con la del rebaño de pelotudos Y después ellos se llenan la boca Hablándonos de los pobres Parole, parole y parole Esto es tremendo también Seguimos hablando de provincias de feudos Pasamos de Santa Cruz a Formosa Mirá La reflexión del doctor Mario Romero Bruno Funcionario del cacique Gildo Infrán Mirá el nivel de Son brutos, eh La mujer aislada murió porque ya no respiraba Y cuando la encontramos sin vida ya estaba muerta O sea La mujer aislada murió porque ya no respiraba Y cuando la encontramos sin vida ya estaba muerta Y sí, brutos Tenemos funcionarios muy brutos Muy brutos Bestias O sea, esta gente dice Y lo incluye el presidente Cualquier gansada sin sentido Es agotador Es doctor Fue a la facultad Y sí, si estaba sin vida es porque estaba muerta Por ende no respiraba Seguimos con la salud Esto es muy preocupante Mirá Las personas que sufrieron efectos adversos por la vacuna contra el COVID Podrán reclamar una indemnización Es una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Van a usar para estas indemnizaciones el Fondo de Reparación de COVID-19 ¿No era que la vacuna era segura? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las vacunas que provocaron o provocan daños? ¿Cuál fue la vacuna que generó más daño? ¿Se acuerdan cuando la Ministra Bisotti hablaba de la seguridad de la vacuna? Ya sabemos que es muy mentirosa Pero Lo suyo son solo palabras Parole, parole y parole Hablando de ministros mentirosos Esto que van a escuchar de Amado Vudú es más que fuerte Dio una conferencia en el Senado de la Nación Pero algo increíble No paró de hablar el lenguaje inclusivo Entre que tenemos una moneda devaluada Y que están haciendo mierda el idioma Es muy difícil Este tipo es un chorro Se quiso chorear la máquina de acerguita Está condenado Y sigue ganando guita, dando charlas ¿Hablando de qué? ¿De moral? ¿Quién preside el Senado? Cristina Él va al Senado Y habla como si nada Y en inclusivo Parole, parole, parole Escúchalo Había podido ser el mejor vicepresidente Pero varón Porque después ahora Hay alguien que es mucho mejor sin duda Vicky, María Vilma Todas las compañeras Y compañeros y compañeres Hoy también estamos aprendiendo Juntas, juntos, juntes Muchas cosas Nosotras y nosotros Que es Una construcción que nadie puede hacer solo Sin reconocer a la otra Al otre Al otro Y creo que tal vez Es la enseñanza más profunda Que estamos compartiendo Hoy Yo entonces me voy a decirle chorro Le voy a decir chorre, chorre, chorre ¿Por qué no le dan menos bola Al inclusivo Y nos devuelven toda la que se afanaron? Este tipo se estaban agloreando Que fue él el mejor vicepresidente varón De la historia argentina Además del ego que tienen Qué boludos Es patético lo que pasa en la Argentina Le chupa las medias a Cristina Fernández de Kirchner Y dice Bueno, ella fue O ella es la mejor vicepresidente Pero yo fui el mejor vicepresidente varón Dios mío Nunca un corrupto puede ser un buen funcionario Nunca un corrupto puede ser un buen funcionario, vudú ¿Todavía tenés el mídano o lo alquilaste, papu? ¿Cuánta gente en Argentina que debiera estar presa? Muchos menos quilombos tendríamos en la Argentina inviable Pero gracias a su amistad con Cristina Un día volvió Y después te hablan de la igualdad Frente a la ley, a la justicia No Parole, parole y parole Vamos a recordarlo al Negro Almedo Muchas veces escuchamos que la única salida es Ezeiza Acá te lo cuenta el Negro Almedo Que el último apague la luz Míralo ¿Ha leído usted, ha leído usted Ha leído usted los convenios comerciales A punto de firmarse con Brasil? ¿Convenio? ¿Qué convenio encima? Como convenio, convenio para importar y exportar mercadería hacia Brasil ¿Y en qué forma, a qué convenio tenemos? Imagínese que el primer año podemos exportar un 10% El segundo año otro 10% que es un 20%, el tercero un 30%, imagínese ¿Hasta llegar a qué? ¿Al 100%? Por supuesto, claro No, no me parece mala la idea, no había leído nada, pero me parece muy buena Y el primer año nos vamos 3 millones de argentinos El segundo año nos vamos, otros 3 ya somos 6 millones de argentinos El otro año nos vamos, otros 3 ya somos 9 millones de argentinos Y así hasta que, así que nos vamos todos El último que apague la luz y a la... Que lindo, que lindo, que lindo escuchar hablar así a un argentino con tan poca fe Pero, ¿usted no cree que este país tiene salida? ¿No cree que tiene salida? ¿Sale? ¿O lo que tiene salida tiene? Tiene 6 A, Aeroparque Y por el río Paraná En Argentina nunca avanzamos, siempre vamos para atrás Somos como un auto Solo tenemos freno y marcha atrás Nunca aceleramos, Dios mío Cada vez que tenemos un nuevo presidente Ponemos expectativas, ilusiones, esperanza Y se vuelve a romper absolutamente toda la Argentina de nuevo Todo es parole, parole y parole Ya llegaron mis nuevos amigos venezolanos Aseguida conversamos, si querés poncharlos, por favor Ahí están Gregorio y Alejandro Universitarios A Gregorio lo conocí en un cabify, en un viaje Iba al médico, me tomé un cabify Y apareció el, fuimos charlando todo el viaje Dije, ay, lo tendría que haber entrevistado con el teléfono Bueno, finalmente conseguí su teléfono y hoy está acá Y Alejandro, que vino anoche a saludar, pasó Son universitarios Gregorio conduce un cabify Y Alejandro es universitario Y en Argentina, que está acá hace algunos años como Gregorio Hace delivery Y hoy veíamos en cadena nacional a una vaga contando que ella Merece que nosotros, el rebaño de pelotudos, le paguemos por tomar mate en la cocina de su casa Mientras se hace las trenzas ¿Estamos cerca de ser Venezuela? Vamos a preguntárselo a ellos que se fueron buscando un futuro mejor Pero decía que todo es parole, parole Mirá, hablando de parole, parole y parole Hablando de mentirosos también como Alberto Fernández Finalmente ahí están, se juntaron Y te preguntás, che, ¿cuándo le van a hacer paro a Alberto Fernández? Y encontré este tuit que me encantó Finalmente la CGT fijó la fecha para el primer paro general Será el 11 de diciembre del 2023 Es triste, pero es real Bien, Horacio Finalmente la CGT fijó la fecha para el primer paro general Yo dije, ¿qué dice este señor? Claro, será el 11 de diciembre del 2023 Seguramente la CGT se va a despertar Cuando el próximo gobierno sea de Juntos por el Cambio Ahí van a hacer uno o varios paros Estos gordos, y con lo mal que va la Argentina No le hicieron un solo paro a Alberto Fernández La CGT ya no representa a ningún trabajador en la Argentina Solo defienden sus negocios, no los tuyos Tenemos sindicalistas ricos en un pueblo muerto de hambre Todo es parole, parole y parole Pero mirá este meme súper didáctico Pueblo peronista, político peronista Ahí está, ahí los ves Hoy los escuchaba en esta movida por Evita Este recuerdo de Evita Justificando lo injustificable Ah, pero Macri Ah, pero la guerra Ah, pero la pandemia Esta gente se la robó toda Me da mucha pena el pueblo Estas son las dos argentinas Las roban pero los vuelven a votar Argentina es un lugar extraño Donde un trabajo no alcanza para vivir Pero un plan alcanza para no trabajar Esta es la Argentina que tenemos, es cierto Ayer lo decíamos con Milley Un padre, una madre Trabajan No llegan a fin de mes Y laburan y son pobres Igual en la Argentina En cambio los planeros Hoy los vimos Casi homenajeándolos por la televisión argentina Como locos Si les decís Que tienen que laburar de 8 de la mañana No sé, a 5 de la tarde El gobierno y los gerentes del pobrismo Le quemaron la cabeza A muchísimos millones de argentinos Por eso la mayoría no salen a buscar laburo Están más contentos con 50 u 80 lucas En sus casas tomando mate ¿Cuál es el ejemplo además que le dan a sus hijos? Trabajás, te cansás ¿Qué ganás? De la Argentina de mi hijo el doctor A la Argentina de mi hijo el planero Parole, parole y parole Acá te voy a mostrar la diferencia Un pibe de campo y la planera famosa Esta tal Mariana La que se hace las trencitas por televisión Miralo Estas son, ponele Las dos argentinas Hola gente Buen día Buen día gente De la provincia de Santa Fe Buen día para todo el país Acá estamos en Galvez Departamento de San Jerónimo La provincia de Santa Fe Y hasta ahora va lloviendo 320 milímetros Que se unen Y acá estamos bajo agua Que sale del bolsillo De los trabajadores Estos bonos Ahora van a ver Lo que son los animales de campo Este Que 18 mil pesos De mierda No me van a alcanzar Para nada Del bono Este que se viene No sé qué La otra Mira Estoy haciendo un video Se va a pasar Me casco Yo digo ¿No? ¿Qué carajo Te importa a vos Si nosotras tenemos Unos hijos? Bueno Quisiera Que este video Se haga viral Si queremos vivir del estado O no O sea Que compartan Donde los gauchos Trabajamos Y si en tus tiempos No se pagaba Una verga El sacrificio Que uno hace día a día Para llevar el pan A la casa Es especial ser Y así estamos hoy Bajo agua Con los pobres animales Bárbaro Que compren los votos Esto es una locura Que sigan Contrando los votos Ojalá se haga virable En todo el país Le mando un saludo Con algo lo tienen que pagar ¿No? Le habla la autora Sarmiento Si nos pagamos por estar Al puete Como decís vos Problema del presidente Y no es lo que queremos Que estar al puete Si tanto te cobo de Renuncia amigo Y ponete a cobrar Vos también de onda A menos que no seas argentino Y que estés haciendo Al argentino Así se labura en el campo Ahora se la va a llover Y bueno Así el trabajo Todos los días Para poder sacar la leche Hace una cosa Si sos argentino Y están laburando Como decís ¡Cuánta plata! Buen día Buen día gente De la provincia de Santa Fe Buen día para todo el país Acá estamos en Galvez Departamento de San Jerónimo De la provincia Gente laburante Como vos decís Gente laburante Como vos Hasta ahora va lloviendo 320 milímetros Si queremos estar al pedo Y seguir teniendo Y acá estamos bajo agua Vamos a seguir Están Bueno Estas son las dos argentinas Tomé Nota del nombre Lautaro Sarmiento Le suena ese apellido Bueno Todo lo que le falta A la Argentina Educación Ella con las trenzas Con la vagancia Con 50 lucas Hoy me contaron Que por televisión Les precieron un laburo Y dijo No Yo por esa guita No me muevo de mi casa Sigo tomando mate Y el pie del campo Porque el presidente Vos pensás que el presidente La pantalla parte El presidente defiende a Mariana Y no defiende a la gente del campo Así estamos Todo es parole, parole, parole Igual pensaba ¿Quién le crea el presidente? Todo lo que es el presidente Alberto Fernando No le importa a nadie Enseguida conversamos Con Roberto García Moritán Y con mis nuevos amigos venezolanos Quiero que nos cuenten Cómo vivir en la Argentina Y por qué se fueron De Venezuela Quiero que veas Quiero que veas Este video de De Pablo Moyano Porque Hablan de golpismo De golpismo De golpismo Este tape que vas a ver Es golpismo al palo Pedía en ese momento En el gobierno de Macri Que se fuera Macri ya Y ahora Moyano Los Moyano Todos estos Dicen que La oposición Le quiere hacer un golpe A este gobierno Recordalo Parole, parole, parole Bueno compañeros Acá con el compañero Juan Marino Presidente del partido Piquetero Charlando y organizando La gran jornada De protesta De los trabajadores Para el día 30 de abril Paro general Contra el gobierno De derecha Que está destruyendo Miles y miles De puestos de trabajo El 30 paro general Movilización A plaza de mayo Y el 1 de mayo Conmemoramos La lucha De millones De trabajadores Que dieron su vida Para un país mejor Con una concentración En el monumento Al trabajo A partir de las 10 de la mañana Donde más de 300 Pollas populares Le vamos a dar de comer A miles y miles De compatriotas Que hoy no tienen trabajo Y no tienen para comer Para que el gobierno Entienda Que le tiene que empezar A dar respuesta A los trabajadores Como partido piquetero Vamos a acompañar La jornada convocada Por el Frente Sindical Por el Modelo Nacional Tanto del 30 de abril Como el 1 de mayo Wall Street Está haciendo un golpe Financiero Contra nuestro país Quieren que se baje Macri de candidato Y que vaya Vidal No podemos permitir Que haya un nuevo gobierno Que cambiemos Que nos mate de hambre Por eso decimos Fuera Macri ya En las calles Y en las urnas Y llamamos a todas Y a todos A participar el 30 de abril Y el 1 de mayo Para que el movimiento obrero Se ponga de pie En las calles Y digamos Fuera Macri ya Que gobierne la oposición Ahora los Moyano Le dicen a la oposición Que quieren voltear A este gobierno Le hicieron 5 paros generales A Mauricio Macri Con el dólar a 20 Al presidente Alberto Fernández No le hacen Ni le dicen nada Es más Le hacen homenajes En vida Antes de terminar Esto me conmovió Para poner un poco arriba Mira son jubilados Y todos los días Pisan la bandera En la placita del barrio Pensamos en la paz Y en la unión Y en la unión De Argentina Vive en el general Bustos en Córdoba Y hace 7 años Que hacen esto Todos los días De su vida Viva la patria Carajo Hoy conversamos Con Roberto García Moritán Que está acá Desde temprano Escuchándonos Después de sus polémicas Declaraciones Del dólar a 400 Ahora Hoy miraba esto El alarmante Nuevo pronóstico De Roberto García Moritán Estamos a dos pasos De ser Venezuela Y vamos a conversar Ya enseguida Después del tape Que pongo ahora Con estos dos venezolanos Ya lo siento Hermanos Amigos Gregorio y Alejandro Venezolanos Quiero que nos cuenten Cómo era vivir en Venezuela Por qué se vinieron Y cómo ven A esta sociedad argentina Pero antes de hablar con ellos Quiero La buena noticia Del día José Faltan Exactamente Ponele 506 días Para que se vayan Ya me siento Con Gregorio Y con Alejandro Dos venezolanos Le voy a pedir a la mesa Al equipo A Jacobi A Dragan Y a Spilman A Campolongo Y a Moritán Que se metan Que pregunten Hoy Moritán Justo dijo Que estamos a un paso De ser Venezuela Y después de escucharlo A Gregorio En su auto En su cabify Un tipo que labura tanto O Alejandro Que anoche Pasó por el canal Nos dimos un beso Un abrazo Nos sacamos una foto Sos venezolano Sos venezolano Si como estás Bueno Me contó Son universitarios Los dos Y ves a la vaga A la vaga Que gana 50 lucas De arriba Del cielo Le caen Mientras nosotros Nos rompemos el alma Para llevarle el morfi A nuestros hijos A llevar a nuestras familias Pagar las cuentas Esta es la Argentina Inviable Inviable Insoportable Me asfixia Hoy me siento asfixiada Por este país Esta planera Estuvo todo el santo día En la tele Llevando el peor mensaje A todo el mundo Y después Quieren honrar a Evita Y a Perón Porque con Perón Me tienen harta Nos tienen hartos A todos Los que formamos parte Del rebaño De pelotudos Hoy este editorial Me costó uno Y la mitad del otro Que no tengo Porque estoy cansada De contarte todos los días Cosas horribles De un presidente Que vive en una nube De dope ¿Entendés? Y solo piensan En su culo Antes de pasar este video De Bailey con Chávez Quiero contarte Lo que me acaba de llegar Una información Que tiene que ver Con este gobierno El gabinete Y lo que puede llegar a pasar Ahora que acá Acabo de verlo Acá está Acaban de contarme Una persona Muy grosa del gobierno Muy importante Que finalmente Le propusieron A Alberto Fernández Le propusieron A Fernández Que sea Maza El jefe De gabinete Que Mansur Vaya a Cancillería Y Cafiero La Secretaría General De la Presidencia Yo no digo Que Maza En la jefatura De gabinete Solucione algo Mucho menos Cafiero O que Mansur Vaya a Cancillería Lo que digo Es que Lo más Tremendo De este Mensaje Que recibo Es el final Porque no se trata De que pongan Diferentes personas Es que el presidente Alberto Fernández Acaba de decir Que él no quiere Que eso suceda Alberto Fernández Nos quiere llevar A todos A lo peor Y no acepta Una sola solución Un solo cambio Bienvenidos Así arrancamos Con este Chávez Con Maduro Con Expropiese La verdad que Vamos camino a esto Si es que ya no estamos Bienvenidos Esto es Viviana con vos Por la pantalla De A24 De A24